¡Hola a todos! 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 El día de hoy, bueno, estamos en un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un video de práctica. Antes de comenzar, bueno, quiero recordarles que pues me pueden seguir en mis redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Aquí activen su campanita, compartan mis videos, denle like. Si comparten el material de Classroom, pues bueno, siempre recuerden de dónde lo sacaron. ¡Ne! ¡Ay, arigato! ¡Hajime masho! La clase del día de hoy comprende Dai Ika, To, Dainika. Este, vamos a ver la parte de la lección 1 y la lección 2. Entonces voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con estas lecciones y ustedes van a estar respondiendo ya sea en su libreta o en algún apartado donde ustedes quieran, ¿eh? Iki ban, o na mae wa nanda suka? Ano hito wa dare desu k? O kuni wa doko desu k? O que ni wa doko desu k? Kurewa kameradesuka? Hon desu k? A nata wa ni feonjindesuka? Kono kawan wa dare no desu k? Prueba Kuruma Desuka Fue un video muy cortito obviamente es para práctica básicamente había que responder pues las preguntas que se les hicieron dependiendo de la parte correcta voy a estar haciendo videitos así para que practiquen básicamente todo esto antes de entrar a la lección número 3 y también vamos a practicar un poquito más de lectura de Hiragana y Katakana porque veo que todavía hay algunas dificultades arigatouzaimashita minasan matane